Loca de la Argentina, 20 minutos de esta primera parte, se lo está pasando volando el partido Germán Pesera rápidamente para la aparición de Leandro Paredes. Loca Germán Pesera, Paredes de fondo de la Argentina, hace presencia a Rodrigo Depol. Termina recayendo sobre la personalidad de Nico Tamendi, con buen trapase, no está demarcado para Callister. Se ha encontrado un poco el poco para Callister Mandi, y vamos a ir con eso. Todo hacia el costado la tiene Depol, Depol con Molina, Messi que la deja pasar de excelente manera, se ve en la selección. Molina, hacia atrás para Depol, aparece Messi, siento oliva, con el individuo Leo, engancha uno, engancha dos, ve el Leo. Por lo tanto se responde sin creíble lo de Messi. Todo contra Messi, se acerca a la selección. Hace presencia a Paredes, también su compañero Rodrigo Depol. Gocha para Messi, el desmarque, para Macalister, intentaba filtrar Depol, recupera Paredes. Davila Fico, Leandro Paredes, Rodrigo Depol. Guarda que viene hacia adelante, está buena para la selección, intentaba buscar el libre de fondo, está en su centro. Recuperación, el único que le afecta el gozazo largo, no puede, Leandro Paredes, espalda, ahí es el árbitro. Otro tiro libre para la selección Martín. Una selección que está tratando de generar fuego en el medio. A la décima derecha, puede aparecer mucho. Una posición poco desconocida, también, para tantos jugadores de canche. Cuatro y medio campos, porque sin encuentro los espacios, sin encuentro los espacios, sin encuentro los espacios también. Vamos a venir otro centro, va a la Argentina. El encargado me parece un poquito más lejano. Atención, por favor, se solicita a los asistentes que se encuentran ubicados en los accesos a las tribunas, que despejen estos lugares, ya que hay lugar en las tribunas. Muchas gracias. Tocar rápidamente y raro de fuego. Ocha para Quim Correa. Hacia atrás con... Ocha también de Quintetaba. Rodrigo Defold no lo metí para el tumbo. Ayer parece ya Leo Messi, guarda que está buena. Decía bien a Leo. Ocha en corto para Defold. A ver quién meta la selección. Minuto número 22, cuál anda me va a ver que hay cronómetro. Para Messi con el pase filtrado. No podía llegar, tenía de fondo. Recupera Marínez. Salido Venezuela desde abajo.